Bueno, se presentó un control jurisdiccional ante el juez de control. El juez de control en realidad no resolvió la cuestión de fondo que era si correspondía o no correspondía a la libertad de López, sino que lo que hizo fue le ordenó al fiscal de narcotráfico de que resolviera la situación primero el fiscal, en virtud del artículo 336, que resolviera la cuestión de libertad o del recupero de la libertad. Por lo tanto, la causa está nuevamente en la fiscalía. Esta defensa ha solicitado el día de la fecha al fiscal una ha escrito con una queja por retardo de justicia diciendo que se resuelve la situación procesal, ya sea otorga la libertad o dicta la prisión preventiva, que es el justificativo de por qué está detenido. Si dicta la prisión preventiva, automáticamente vamos a plantear la oposición a la prisión preventiva, que es lo que le hemos pedido el juez de control que resolviera y el juzgado nos ha dicho, espere a que el fiscal actúe antes de actuar usted. Teóricamente, es una interpretación de carácter legal, es una cuestión jurídica, si corresponde, si está bien o no está bien. Yo considero que el juzgado tendría que haber resuelto, pero bueno, vamos a esperar ahora que resuelva el juez de control porque va a ser el término más rápido para conseguir la libertad. Mientras tanto, desde entonces, Quinoto sigue detenido. Sí, Quinoto va a seguir detenido, lamentablemente. Yo calculo que va a ser hasta la semana que viene porque por los términos, así el fiscal dictara mañana la prisión preventiva, cosa que no creo. La ley y la jurisprudencia ya lo establece, que toda persona, la regla es la libertad, que tiene que estar en libertad, salvo que se presuma lo que se denomina la peligrosidad procesal. Y yo entiendo que no hay ninguna peligrosidad procesal por parte de López, ya que hemos colaborado con el proceso. El último allanamiento que hubo, que no fue un allanamiento, que fue un pedido de la defensa. A ver, cuando vino López a declarar, nosotros acompañamos un DVD en donde hacíamos contar las cámaras de filmación del boliche para acreditar todo lo que ocurría dentro del boliche. El fiscal no lo había secuestrado. El CPU, pese a que ingresó con 100 personas, no había secuestrado la computadora, lo cual nos pareció a nosotros obvio de que por lo menos el fiscal, ya que se basaba en que habría lugares o determinados lugares o que la policía ingresaba o no ingresaba, le digo, bueno, qué mejor que está todo filmado. Vaya, saque la filmación y se acabó la historia. Lo acompañamos nosotros. En consecuencia, el miércoles pasado, de la semana pasada, no esta semana, sino la semana pasada, que después salió en la prensa, creo que el viernes, creo que salió, la policía fue, me llamó por teléfono a mí, yo le dije, tiene autorización para entrar, me dice, doctor, usted va a participar en el acto, no, porque en definitiva iban a secuestrar el CPU, que lo que encontraron fue el CPU y el pendrive, que es el pendrive, fue el pendrive que nosotros le trajimos al fiscal, y el fiscal nos dijo, no, tráemelo con un soporte de DVD. Listo, fuimos, grabamos el DVD, dejamos el pendrive al lado de la computadora, o sea que el pendrive y lo que está en la computadora es exactamente lo mismo. Eso ya lo, ya lo, ya sabíamos nosotros cuál es el tema, es más, lo ofrecimos nosotros como prueba, este, y bueno, y le autorizamos al fiscal de que todas las veces quisiera ingresar, podía ingresar todas las veces al boliche, sin siquiera pedir orden, porque nosotros íbamos, le abríamos la puerta y se acabó el problema. No hay nada que ocultar. En ese negocio no se comercializaba tu paciente, ¿está claro? Entonces, que de ahí en más, que una persona ingrese de afuera, con un porro, a un lugar, lo prenda, ya no es responsabilidad, por lo que entendemos nosotros, no es responsabilidad del dueño del negocio, sino que hay una responsabilidad mayor de otras personas, que teóricamente tiene que estar ahí para que el controle efectivamente de eso. Si el fiscal lo entiende de otra manera, ya no es culpa nuestra. ¿Él cómo se encuentra? Ah, bien, bien, está un poco desanimado, pero es una cuestión lógica, cualquier persona que nunca ha estado detenido, que te lleven al penal, es bastante, bastante para desanimarse, pero bueno, está ahí. Gracias.